¡Hola, hola, espátanos! ¡Estamos en el árbol de combate! Como veis, en los super combates dobles estoy yendo hacia mi camino, hacia mi destino, que es conseguir el sello de los super combates dobles, pero me he encontrado con Blasco y he dicho, esto tengo que grabarlo, ¿no? Porque son como personajes super míticos que hay que verlo. Tengo curiosidad por ver cómo se comportará. Tras entrenar en joven busqué retos en el resto del mundo, ¿eh? Aquí el fruto de mis esfuerzos. ¿Cómo se comportará en dobles? No lo sé, no lo sé. No sé si os pasa a vosotros que a mí me salen, en lo típico, cuando llegas a 10 encuentros, 20, 30, 40, te van saliendo diferentes entrenadores, ¿vale? Y me pasa que a veces me salen repetidos, rollo en el 20 me sale este y al 30 el mismo, y es como... Bueno, 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 vamos a ver qué podemos hacer por aquí. Ya no me gusta mucho cómo está la cosa, no me gusta mucho, por un lado sí, por el otro no tanto, pero bueno... Vamos a echarle un brillo... ¿Y qué hago yo contigo, tío? Porque el Magnason me va fatal, no, lo siguiente de mal. Estoy pensando en la vida, en la vida, que es muy complicado a veces, la vida. Guau, es que esto tiene mucho peligro, ¿eh? ¡Madre mía, madre mía! Bueno, va, lo primero que voy a hacer, que yo creo que va a ser lo mejor, intentarnos cargar a Altaria. Vamos allá. Sí, eso es lo mejor, visto lo visto va a ser lo mejor. ¡Ay! Que no me maten, por favor, que no quiero volver a empezar. Bueno. ¡Ay, ha quedado un poco, pero qué rabia! Danza Dragón. ¡Uh, peligroso! Este es muy peligroso. ¡Guau! Cago en los golpes críticos. ¡Cago en todo! Pues, no me queda otra, no me queda otra, no me queda otra. Es que es un rollo patatero, ¿eh? Voy a cambiar por Mimikyu. ¡Uf! Vino mal que ha hecho otro Danza Dragón. Menos mal. Me veía ya muerta. Bueno, bien, bien. Ya lo sé, ya sé que no le hacen al papanatas ese. Bueno. Este ya ha muerto, pero al menos se ha cargado a Altaria con la mega piedra. Que me podría haber hecho mucho tras, tras. Tras, 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 tras. Es que, claro, me puede salir con Gardevoir. Va a estar la cosa de la puñetera, ¿eh? Ya sé que vais a decir, uah, sacas aquí a la razia maldita. Lo sé. Es muy peligroso. ¡Garchón! ¡Garchón! A ver, espérate, 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 espérate. Espérate. ¿Cómo procedemos, Over? ¿Cómo procedemos? Que duro es la vida, ¿eh? A veces decidir. Voy a hacer danza espada. No, me han fastidio el traje. Ya le podía quemar. ¡Uh, quemado! ¡Oh, yeah! ¡Genial! ¡Genial! Vale. Vamos a poner por aquí un búnker. Por aquí voy a ver si me deja hacer un carantoña chachis. Por favor, déjame hacer un carantoña. Por favor, por favor. Carantoña, 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 carantoña. ¡Ya! ¡Ya! Soy feliz. Eso ya no me hace tan feliz. Porque básicamente me ha metido piel tosca. Yo llevo vida esfera. No me ha hecho tan feliz, pero bueno. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. ¡Ah! ¡Un calate! Pensaba que habría que dar de guau o alguna de estas, pero bueno. Vamos a meterle tóxico. Fua, por aquí puedo hacer cositas bastante chachis, pero me da un canguelito. Que me ataquen antes, que no veas. Vamos a meterle un sombravil. Es que me da mucho miedo que ataquen antes. Vale. Sobrado, sobrado. ¡Uy, mi Mimikyu! Guapo. Lo siento, Mimikyu, pero te has cargado a dos. Eres todo un machote. Obviamente. Bueno, esto, esto sigue haciendo lo suyo. Pues me queda por aquí al señor Raichu de Alolea. Que no es que me vaya muy chachi, pero oye, mira. ¿Qué le vamos a hacer? Me voy a meter un búnker con Rathian. Y... Fua. Es que no me queda otra. Básicamente. Voy a usar a los Raistal. Es poco eficaz, pero espero que le quite algo con un poco más de ganas. Durante todo, toda la parte de combates dobles, lo que he ido haciendo es, he ido cambiando de equipo, básicamente. Unas veces pongo uno, otras veces pongo otro. Como tenemos varios equipos, pues bueno. Bueno, le ha quitado poco para ser un Cristal Z, pero bueno, es que tampoco no era muy bueno. Así que... Vamos a ver si podemos hacer... Voy a hacer un escaldar. Voy a hacer un escaldar, sí. Y voy a meter por el otro lado un rayo. Y a ver si ya... Entre una cosa y la otra, pim pam fuera. Mira, le ha quedado una puntica. Wow, eso sí que va a doler. Vale, bien, aguantas. ¡Oh, yeah! ¡Ay! Esta vez he perdido. A veces pasa eso. No te preocupes. Soy feliz. ¡Oh, madre mía! El árbol es durísimo, ¿eh? Ya está. No. Pero lo que voy a hacer, sí, voy a hacer es reclutarle. Porque necesito tener varios, varios personajes para lo que serán los combates multi. Y ya está. Así que nada, espaltanos. Espero que os haya resultado interesante. Voy a guardar el combate. Sí, mira, lo voy a guardar. Espero que os haya molado y tal. Me apetecía mucho luchar contra Blasco. Ya luché contra él en individuales, pero quería luchar también en dobles. Así que nada, espaltanos. Bye, bye. ¡Oh, tri, oh, tri, espaltanos! ¿Pero qué hacéis con vuestras vidas? ¿Que no os suscribís a mi canal? ¡Mío, mío, mío, mío! ¡Y solo mío! A ver, que yo dejo que me suba vídeos porque es la delusión. Pero el canal es verdad mío y todos lo sabemos. Y mientras os suscribís a mi canal, podéis ver este vídeo y este. Porque yo os lo sugiero porque seguro que os molan. ¡Yeah! ¡Wajaja! ¡Wajaja!